Hoy tenemos el Carpe Diem, para estar siempre bien. El tema de hoy, más que actual, más que actual, más que oportuno, más que recomendable, hablando de mujeres y traiciones. Ah, no, hablando de mujeres y emociones, no le cambies, no le cambies, hablando de mujeres y emociones. Imagínese que se junten las mujeres, imagínese un matriarcado, lo que nos espera. Ahora sí, hombres, aguantarse, ahora sí, todo va a cambiar, habrá menos corrupción, menos desaseo, habrá más orden, mejor manejo de los recursos, ya se viene, ya se viene la época de las mujeres, y hay que estar preparados. Hoy, 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 ahí en casita, prepárese la bebida de su preferencia, para sumarse a este conversatorio de todas las colaboradoras del Carpe Diem, que darán su opinión acerca del Día Internacional de la Mujer, y sobre todo, el papel que hoy tiene la mujer en nuestra sociedad. No se lo pierda, ocho de la noche.